Como sabéis compañeros, el pasado 5 de abril nos comunica la empresa de Mafretech que va a externalizar a 64 compañeros en un proceso de subrogación de una forma unilateral y sin contar con la RLT. Desde ese momento venimos transmitiéndoles que es un craso de error y que 1.400 años de experiencia los va a tirar por la basura sin poder reaprovecharlos. Hace exactamente el 3 de 5 de este mes, una alta directiva de recursos humanos ha anunciado que en este año 2018 van a contratar a 3.300 personas. Como veréis no tiene sentido las decisiones que se están tomando. Por eso estamos aquí en la lucha, en los puestos de trabajo para Mafretech. 64 compañeros de Mafretech salen de Mafre a IBM. Estamos intentando negociar con Mafre, una gran empresa, una serie de condiciones para que se lleven las garantías de empleo que tienen en Mafre porque se van a un sector notablemente precarizado. Queremos conseguir una carta de retorno. Queremos también que nuestros compañeros tengan una garantía de empleo. Y también queremos que en el caso de que volviera a ocurrir una externalización o pérdida de empleo similar, se cuente con la representación de los trabajadores. Mafre tiene reconocido explícitamente en su convenio el reconocimiento de la representación de los trabajadores como representantes de grupo de interés. Y en esta ocasión no nos ha hecho caso, no ha contado con nosotros. No entendemos cómo una empresa como Mafre, que hace escasamente unos meses, hizo unas salidas voluntarias incentivadas, no ha podido dar una salida a personas con 63 y 62 años, que llevan 37 años en Mafre. Ahora mismo les ponen la calle después de 1.400 años de dedicación. Los 64 han dedicado 1.400 años a esta empresa y se van sin ninguna de las garantías que nosotros estamos intentando, no a la externalización de Mafre Tech. Nos encontramos en la sede central de Majadahonda para reivindicarnos en la segunda jornada de huelga en contra de la decisión que ha tomado la empresa de externalizar a 64 de sus trabajadores de Mafre Tech. Como figura representativa, al ser el más antiguo de las 64 personas que externalizan, quiero mostrar mi desacuerdo y el de todos mis compañeros y compañeras por esta injusticia tan tremenda que creemos que es la venta de personas y además mostrar nuestro desacuerdo total con la decisión tan injusta que ha tomado Mafre y de la forma tan desagradable y de abandono hacia nosotros como se han producido los hechos. Solamente quería mostrar ante la empresa mi total desacuerdo en las formas y en el fondo de lo que han querido hacer con empleados que entre todos sumamos más de 1.400 años de antigüedad y que algunos, como en mi caso, llevamos aquí desde nuestra infancia. Sinceramente no esperaba este final en Mafre, que no es solo sino el comienzo de la externalización de muchas personas, aunque la empresa lo siga negando. Espero que esta situación se regule y si no podemos ser nosotros, que sean nuestros compañeros que vengan detrás.